Ante la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad en la ley, el Tribunal Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional la discriminación por motivo de sexo observado en el artículo 53 del Decreto Ley 19.990. La Oficina de Normalización Previsional se basó en dicho artículo para negar la pensión de viudés al octogenario Marco Antonio Bocanegra Ruiz, siendo modificada con la sentencia del TC. El Tribunal declaró inaplicable la resolución del 23 de marzo de 2016 que negó la pensión de viudés a Marco Bocanegra, alegando que no le correspondía porque no estuvo a cargo de su cónyuge fallecida. Igual criterio tuvieron el cuarto juzgado civil de Chiclayo y la segunda sala civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que declararon infundada su demanda, por lo que el Tribunal Constitucional ordenó a la ONP otorgar la pensión de viudés solicitada. Además, verificó la existencia de diferentes regímenes previsionales donde hay similares vicios por razón de sexo. Por ello, le corresponde al Poder Legislativo adoptar las medidas adecuadas para corregir dicho estado en el plazo de un año. Para verificar la constitucionalidad del artículo 53 del Decreto Ley 19.990, el TC aplicó el Test de Igualdad, que tiene los siguientes pasos. A. Determinación del tratamiento legislativo diferente B. Determinación de la intensidad de la intervención en la igualdad C. Determinación de la finalidad del tratamiento diferente D. Examen de idoneidad E. Examen de necesidad Y. F. Examen de proporcionalidad Y. Examen de idoneidad